Se despiertan del olvido Vuelven pa' hacerme llorar Yo me quedaría contigo Una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo Ojalá volver atrás No te culpo de mi pena No te culpo de mi mal Te construiré un castillo Con tus lágrimas de sal Te cuidaba como un niño Que no sabe caminar Déjame que te proteja De lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura Lo que ayer sabía miel Lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura Palomita llévame Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura Lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura Palomita llévame A ti te maldigo Y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar No me vas a hacer llorar A ti te maldigo A ti te maldigo A ti te maldigo Lágrima de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo Porque un niño Porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar 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 Gracias.